Uno de los SUVs más exitosos de Volkswagen a nivel mundial es la Tigua, un modelo que hace parte del segmento C, una de las categorías más competidas actualmente en el mercado. Esta versión que veremos hoy es la actualización a la segunda generación, un modelo que en nuestro país se vende en una única versión, Elegance y con la opción de tener tres filas de asientos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la Volkswagen Tiguan, un SUV compacto familiar muy completo que ahora monta un motor de 2.0 litros Turbo TSI que desarrolla 220 caballos de potencia y 350 Nm de torque acoplado a una caja automática DSG de 7 velocidades. Importada de México, la segunda generación de la Volkswagen Tiguan se presentó oficialmente en el año 2017, un modelo que en solo dos generaciones ha vendido más de 7 millones de unidades en todo el mundo, un SUV que hace parte de una gran familia de camionetas que ofrece la marca alemana en nuestro país, ubicándose en la parte alta, en una escala conformada por la Nibus, Ticros, Taos, Tiguan y Teramont. En el frente, esta Volkswagen Tiguan se caracteriza por ofrecer unas luces muy modernas, las luces día son estas que están acá, son en LED, las luces principales son IQ Light Matrix LED, que se unen por medio de una parrilla con varias líneas horizontales, la del centro también es iluminada en LED, la cual se interrumpe por el emblema grande de Volkswagen en el centro. Abajo, el parachoques ofrece un diseño muy deportivo, cuenta con diferentes molduras y acabados en color negro brillante, que le dan ese toque de elegancia a este modelo. Vista de lado, es prácticamente la misma carrocería que ya conocemos, recuerden que esta generación se fabrica en dos tamaños, una corta para cinco pasajeros y esta larga que se vende en nuestro país, que cuenta con tres filas de asientos. Hay que destacar la línea de cintura que salta, que le da ese dinamismo a su figura, además los detalles en cromo, como este aplique, los bordes de las ventanas o las barras de techo que son en plata anodizado, además de las partes negras, como en los pasos de rueda o abajo en el auto, que dan ese toque aventurero a este modelo. En cuanto a los rines, son muy elegantes y deportivos a la vez, en esta versión Elegance son de aleación ligera, con un diseño Oakland de 19 pulgadas, los cuales calzan unas llantas en medidas 235-50 R19, configurando un muy buen despeje con respecto del piso de 20 centímetros. Pasando a la parte de atrás, aquí este modelo es inconfundible, el diseño de los stops en LED se ha mantenido en esta generación, pero la firma lumínica del interior es lo que ha cambiado de acuerdo a la actualización. Y aquí viene un detalle clave, y es que esta T1, ahora equipa el motor en configuración 350 TSI, eso quiere decir que el torque que desarrolla el motor es de 350 Nm. Y el 4Motion, que quiere decir que cuenta con tracción integral inteligente o AWD. Abajo en el parachoques están los reflectivos y cuenta con algunos acabados cromados. Y para acceder al maletero o el baúl, lo podemos hacer desde la llave, desde el interior del auto, desde este lugar o simplemente con la función de manos libres, teniendo las llaves en el bolsillo, paso el pie por debajo y se abre automáticamente. Esto es muy práctico cuando venimos con las manos ocupadas. Ya al interior vamos a encontrar un espacio de 230 litros de capacidad, si usamos las tres filas de asientos. Pero si plegamos la tercera fila, desde este lugar, este espacio crece hasta 700 litros de capacidad. Yo creo que para su perfil y su categoría, cuando se usan solo 5 pasajeros, sería uno de los espacios o maleteros más amplios de su segmento. Además es muy práctica porque cuenta con ganchos para sujetar una malla, iluminación y una toma de 12 voltios. Además, miren este detalle, aquí debajo de este lugar, yo puedo guardar o esconder el cubre maletero cuando tengamos todo este espacio en uso. Y justo debajo, se encuentra la llanta de repuesto que es temporal o de tamaño reducido. Ahora, con respecto al tamaño, recordemos que esta T1 es la actualización de la segunda generación, la cual está construida en la plataforma MQB del grupo Volkswagen, en la cual se fabrican varios modelos, entre ellos esta T1 en dos carrocerías, una corta y esta larga, como les conté en un principio, la cual mide 4,72 metros de largo, 1,83 metros de ancho, 1,66 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.790 milímetros. Un SUV compacto del segmento C que se ubica entre los más largos de su categoría. Pasando a conocer el interior de la T1, como pueden ver, es muy moderno y actual, muy Volkswagen. Aquí se resaltan varios elementos, como por ejemplo las dos pantallas digitales, además de la buena calidad de los plásticos blandos por casi todo el interior del carro, con muy buenas texturas y hay un detalle, es que miren esta pieza que simula madera, tanto en el panel frontal como en las puertas, que le da ese toque de elegancia a este modelo. En general, me gustó el espacio y el confort que ofrece toda la cabina, además del volante que viene forrado en cuero. Por supuesto, lo podemos ajustar en diferentes posiciones, tanto en profundidad como en altura. Miren, la base es plana y cuenta con levas para hacer los cambios. Además, del lado izquierdo encontramos los botones para gestionar el control de crucero, que es con limitador, además es adaptativo. De este lugar yo puedo subir a bajar el volumen. Y del lado derecho puedo gestionar diferentes funciones del computador de a bordo o cambiar una canción, una emisora o, por ejemplo, contestar una llamada. En cuanto al tablero de instrumentos, es totalmente digital. Es una pantalla de 10 pulgadas a color. La marca lo denomina Active Info Display, la cual ofrece muy buenos gráficos y contrastes. Allí podemos ver todos los datos relacionados con la conducción. Además, se puede modificar de acuerdo a nuestro gusto. Y esta versión cuenta con una pantalla activa a la conducción o Head-Up Display, en donde podemos ver otros datos de viaje reflejados en el panorámico. Volviendo al tablero, hay varios detalles interesantes a resaltar. El primero es que, miren, la parte superior cuenta con un pequeño compartimiento que puede ser secreto. Esto parece un parlante. En la parte superior y en las esquinas están las rejillas del aire acondicionado. Y más abajo está la pantalla digital de 8 pulgadas, que ofrece muy buenos contrastes y colores. Por supuesto, tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, pero es de forma alámbrica. Me gustó es que cuenta con botones de acceso rápido para subir y bajar el volumen o seleccionar algunos comandos de la pantalla. El sistema de infoentretenimiento es muy rápido. Además, los gráficos y colores son muy buenos, como les contaba ahora. Ofrecen muy buen contraste. Y cuenta con el sistema App Connect para instalar algunas aplicaciones. Me gustó también es que cuenta con una cámara de visión de 360 grados, junto con la asistente de reversa, que son las líneas guía, y cuenta además con sensores de parqueo adelante y atrás. Más abajo están los botones táctiles para gestionar el aire acondicionado, que es Climatronic, de tres zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado, otra diferente del acompañante y otra muy distinta en la segunda fila de asientos. Más abajo se encuentran dos puertos USB. Ambos son tipo C para poder conectar a Apple CarPlay o cargar el celular, además de una toma de 12 voltios. En este lugar yo puedo llevar el celular. Cuenta con cargador inalámbrico. La palanca de cambios es muy estilizada, muy Volkswagen. En este lugar se encuentra el botón de encendido, el freno de parqueo electrónico, junto con el botón para activar el auto hold, la perilla para seleccionar los modos de manejo y los modos todoterreno, que más adelante les voy a explicar. Aquí hay una pequeña placa que dice 4Motion. Eso quiere decir que es un 4x4 automático o que cuenta con tracción inteligente Always Drive. Más adelante les voy a contar cómo funciona todo eso. Y de este lado hay unos botones. El primero es para activar o desactivar el encendido o apagado automático cuando llegamos a un semáforo. Este es el botón para el asistente de parqueo. Y este es el botón para activar o desactivar los sensores de parqueo. En este lugar hay una pequeña consola que de hecho la podemos ocultar. Ahí podemos ubicar dos botellas. Esto se puede ajustar fácilmente. Y hay algo curioso es que cuenta con este cenicero ya que trae encendedor de cigarrillos. Además cuenta con un muy buen apoyabrazos que sirve también de una pequeña guantera en el centro, la cual se complementa con la del frente que es supremamente amplia. Y todo esto obviamente se complementa con un gran techo doble panorámico y corredizo. Con respecto a las sillas, la verdad es que ofrece una posición muy cómoda. Vienen forradas en cuero microperforado porque cuentan con la función de calefacción y ventilación que se activan desde este lugar, miren, la del lado derecho, la del lado izquierdo. Yo puedo tener incluso la función de ventilación y calefacción a la vez. Así que aquí se activan y se desactivan. Además hay algo bien interesante es que ambas sillas delanteras cuentan con la función de ajuste eléctrico, incluso la parte lumbar y ambas sillas delanteras cuentan con tres memorias. Y todo esto que les he mostrado se complementa con la iluminación ambiental que es de 30 colores en LED, la llave es inteligente con función Keyless Entry, cuenta con sensor de luz y lluvia, los espejos son plegables con función Tilt Down, trae también sensor de luz y lluvia, los faros delanteros son inteligentes, el retrovisor interior es antideslumbrante, sin marco, entre otros detalles de confort. Pasando a la segunda fila de asientos, debido a la buena instancia entre ejes, ofrece muy buen espacio en este lugar. Miren mi posición de manejo, miren la buena instancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Además hay algo bien interesante es que yo puedo regular la silla o correrla para darle más espacio a la tercera fila de asientos, que ahora les voy a mostrar, o incluso puedo ajustar el espaldar para un mejor confort de viaje. Además cuenta con detalles como por ejemplo rejillas de aire acondicionado, un puerto USB tipo C, una toma de 12 voltios, el túnel de la transmisión, tal vez es un poco alto, eso puede incomodar un poco a la persona que va en la mitad, pero pues se complementa con muy buen techo doble panorámico que va hasta este lugar y con muy buen apoyabrazos, con dos espacios para llevar botellas en este lugar, además de los que van en las puertas. Ahora les voy a mostrar cómo es el acceso a la tercera fila de asientos, que es uno de los puntos fuertes de la T1. Miren, es muy fácil, simplemente con un solo toque, yo puedo correr la silla hacia adelante y más o menos fácil puedo acceder. Ahora, hay algo importante a tener en cuenta, es que este espacio está diseñado principalmente para niños o personas pequeñas, pero recuerden que yo puedo regular las sillas de la mitad para darle más espacio. Y pasando a hablar de seguridad, la Volkswagen T1 en esta versión Elegance, equipa 6 airbags, sistema de frenos ABS con distribución de electrónica de frenado EVD, por supuesto trae control de estabilidad y tracción, sistema de control electrónico diferencial EDL, asistente de arranque y descenso en pendientes, activación de luces direccionales en caso de emergencia, sistema de asistencia hidráulica de frenos, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños, alarma antirrobo, indicador de control de inflado de los neumáticos y alerta de fatiga para el conductor. Para completar, cuenta con ayudas a la conducción, como el asistente de frenado de emergencia, la protección proactiva de ocupantes, el asistente de parqueo y el control dinámico de luces delanteras o luces inteligentes. Y por supuesto, hay que resaltar que el control de crucero es adaptativo. Ahora llegó el momento de hablar de su motorización y es que esta T1 equipa el conocido y potente motor turbo de 2.0 litros de 4 cilindros y 16 válvulas TSI, el cual desarrolla 220 caballos de potencia entre 4.500 y 6.200 revoluciones por minuto y un torque de 350 Nm desde las 1.600 revoluciones por minuto, el cual va acoplado a una caja automática DSG de 7 velocidades con levas de cambio en el volante, como les mostré anteriormente. Además, cuenta con tracción total inteligente all-wheel drive llamada Ford Motion. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Como siempre, lo primero es mostrarles la aceleración. Verifico que esté en modo Sport. Undiendo este botón, pongo Drive y voy a fondo. Ahí se disparó el turbo. Y como pueden ver, muy rápidamente, ya estoy en 100 km por hora, más exactamente en unos 7 segundos aproximadamente, pues ya estoy en los 100 km por hora. Y si sigo acelerando, puedo llegar hasta los 220 km por hora de velocidad máxima. La verdad es que es un auto con un desempeño muy, muy bueno para su categoría. Yo creería que es el SUV con mejor desempeño en este segmento. Y eso es gracias a su motor 2.0 litros turbo 350 TSI o 350 Nm. Por eso el emblema y por eso la configuración de este motor. Ahora, ya les hablé del modo Sport. Aquí en este botón tengo los otros modos de manejo. Ahí está individual, ahí yo puedo configurar diferentes parámetros del auto. O también tengo el modo Eco y modo normal. Obviamente, pues, al tener un perfil muy deportivo, pues esta camioneta familiar, estamos en una combinación de perfil deportivo y familiar, también gracias a la tercera fila de asientos. Precisamente yo lo puedo conducir más deportivamente gracias a las levas de cambio en el volante. O sea, aquí ya puedo hacer los cambios, miren. Y es súper preciso, o sea, no lo toca eso. Inmediatamente hace el cambio, o sea, supraamente bien. O también lo puedo hacer... Ahí lo dejo sostenido para volver a drive. O también lo puedo hacer por medio de la palanca. Si lo que queremos hacer los cambios es por medio de la palanca. Simplemente la deslizo a la derecha y ahí yo puedo hacer los cambios. Miren, bajo a M4. M3. Ahí me está pidiendo que te voy a hacer el cambio. Entonces simplemente lo hago manualmente. Y eso, pues, nos da una conducción más deportiva o personalizada. De hecho, en la pantalla, ahí está en drive o D7, que es el cambio. Ahora, hay un dato ahí interesante para que tengan en cuenta. Es que cuando uno está, digamos, en modo normal, sport, en fin, pues va a aparecer el cambio en S de sport. O, por ejemplo, si estoy en una conducción normal, está en drive. O si hago los cambios, pues ya sea con las levas o paletas o con la palanca, pues se pone M, eso quiere decir manual. O si lo tengo en modo eco, entonces va a aparecer una letra E. Estoy en cambio en modo eco. E6, E5, ese es el cambio que tiene el carro en este momento. Ya les hablé de los modos de manejo que se activan oprimiendo este botón. Pero hay algo importante. Es que la T1 tiene tracción 4x4 automática o es AWD. La marca la llama 4Motion. Entonces, tiene diferentes modos de tracción que son o se mueven o se seleccionan por medio de esta perilla. Ahí estoy en modo, digamos, autopista. Si lo delizo a la izquierda, me sale el modo de manejo nieve. Ese lo podríamos usar en terrenos resbaladizos, con arenilla, en fin. Ahí está el modo de tracción autopista. Ahí está el modo de tracción off-road automático. Ahí selecciona los parámetros del auto automáticamente. O está el modo de tracción off-road expert. Ahí yo puedo seleccionar o configurar diferentes parámetros del auto. Miren, el asistente de descenso, el volante, en fin, la tracción. Todo. Ahí lo puedo yo modificar. Entonces, es importante que tengan en cuenta estos modos de tracción. Ahora, seguramente quieren saber el consumo de combustible que tiene este motor. Dos litros turbo de 220 caballos y 350 Nm de torque. Ahí, en este momento, me está haciendo unos 10.5 km por litro. Más o menos, para que se hagan una idea, en ciudad puede hacer más o menos entre 8 y 9 km por litro. Eso es unos 30, 35 km por galón aproximadamente. Y en carretera puede mejorar a unos 10, 11 o 12 km por litro. Que eso es más o menos unos 40, 45 km por galón. Pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada uno de ustedes, del terreno, incluso del peso que llevemos en el auto. Importante, para que tengan en cuenta, es que debemos tanquearlo con gasolina extra o con combustible de 95 ron. El tanque de combustible es de 58 litros. Eso quiere decir unos 15.3 galones aproximadamente. En conclusión, la Volkswagen Tiguan es una SUV compacta, que es muy suave de manejar. Ofrece una gran respuesta a la hora de acelerar. La suspensión es firme y suave a la vez. Es independiente. Atrás es de cuatro brazos. En carretera ofrece mucha seguridad. No se balancean las curvas. Frena muy bien gracias a los frenos de disco en las cuatro ruedas. Y la dirección es asistida eléctricamente. Lo cual le da más confort a bajas velocidades. Y seguridad a altas velocidades. Un punto a favor es que es muy silenciosa. Además tiene una muy buena insonorización en la cabina. La tracción total for motion, como les conté ahora, ofrece un muy buen desempeño en terrenos fuera del asfalto. Sin perder el confort en su interior. En general, pues la Tiguan es una camioneta muy equilibrada. Su diseño es elegante y atractivo. Su interior es muy confortable. Y la garantía que ofrece la marca es de tres años o 100.000 kilómetros. Lo que primero ocurre. El mantenimiento es recomendable hacerlo cada 10.000 kilómetros o una vez por año. Como pudieron ver, la Volkswagen Tiguan es una interesante alternativa si lo que están buscando es un SUV compacto familiar con la opción de tener tres filas de asientos. Un modelo que además ofrece un gran desempeño, está muy bien equipada en tecnología, conectividad y seguridad y actualmente ofrece un muy buen precio. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta Volkswagen Tiguan? ¿O prefieren otro SUV compacto de este segmento? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!